¡Vamos! ¡A los ames! ¡Vamos! ¡No sigas con las partes! ¡Este año subimos a primer! ¡Dale, dale, dale! ¡A la verdad que te espera! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos y a Torrante! ¡A los Andes nos sigo a todas partes! ¡Este año subimos a primera! ¡Se caladro! ¡Saben a quien te espera! ¡Dale, dale, no! ¡Dale, dale, no! ¡Me van a demostrar! ¡Que les saliera ganar! ¡Quién es y campeón por los que van adentro! ¡Que no le dejo todo! ¡Me voy a ver a Loma! ¡Dale, dale, no! ¡Dale, dale, no! ¡Dale, dale, no! ¡Esto es igual fútbol! ¡Quién es y campeón por los que van adentro! ¡Como lo hacemos! El centro tiraba un pelotazo, nada más, pero acá está la trancada de la cual era de aquí en el campo. ¡Los machos! ¡Los machos! ¡Los machos!